Monte Maíz en Noticias Panorama informativo de la Municipalidad de Monte Maíz Tenemos 7 casos diagnosticados de dengue en la capital y 6 casos probables que están en el estudio En la última semana se detectaron por lo menos 7 casos de dengue en barrio observatorio de la ciudad de Córdoba y se espera que haya más casos en la provincia En Monte Maíz se trabaja en la prevención que consiste fundamentalmente en detectar la presencia de larvas del Aedes aegypti el mosquito que puede ser el portador del virus La Dirección de Bromatología y Medio Ambiente se ocupa de la aplicación de larvicidas en lugares estratégicos de la localidad Bien, es importante resaltar esto que la colocación de estos productos que son siempre de uso biológico que no son para nada contaminantes y que a la vez se focalizan en lugares donde tenemos o existe la mayor probabilidad donde pueden aparecer las larvas del Aedes son anillos que están compuestos por un producto como decía recién que es de uso biológico y que elimina las larvas y a la vez también tenemos acá el introvan, este producto que también es de manera más acuosa es más fácil la colocación Hasta el momento no se ha detectado la presencia del mosquito en cuestión pero es necesario tomar algunas medidas de prevención tales como el descacharrado en los patios cortar el césped y no dejar que se junte agua en cercanías de las viviendas El Aedes más que todo en estos años de gran intensidad de lluvias es fundamental el descacharrado El descacharrado es fundamental en cualquier vivienda o por ahí en un terreno donde uno quizás no lo frecuenta habitualmente por eso es bueno el descacharrado de todo tipo de elementos y materiales que pueda llegar a alojar agua También se realizan tareas de relevamientos de larvas utilizando el método Lira que posibilita un mapeo de la situación A través del microscopio vos podés identificar si es el Aedes aegypti o es el otro que el mosquito común que nosotros tenemos acá que es el Culex, se llama Una vez que vos vas completando esta planilla del método Lira que es una planilla de campo y de laboratorio es un método rápido para tratar de detectarlo enseguida por medio de un programa que está en la computadora vos empezás a cargar todos los datos que tenés y entonces ella misma te va dando estadísticamente qué cantidad o cómo se puede llegar a reproducir si encontramos una larva de Aedes cómo se puede llegar a reproducir pero por el momento no se ha encontrado nada Campaña de Prevención del Dende Es importante su colaboración para que todos estemos informados Si sabemos cómo combatirlo, lo podemos evitar Dirección de Medio Ambiente Municipalidad de Montemaíz Muy pronto seremos tu ciudad